Mauricio Soto, un saludo a Chile y muchas gracias. Gracias por compartir el enlace. En verdad, si nos están viendo de otros países, pueden entrar al enlace y pueden formar parte de esta iniciativa. Nuestro evento ya tiene más o menos 32 mil personas entre asistiré y me interesa. Entonces, es un número importante. Un abrazo a todos. Gracias.